Bueno Mice, este video lo grabé para compartirles un solo que acabo de grabar hace unos 20-15 minutos. Para este solo utilicé una guitarra que me prestó mi amigo Paul Ortiz, que de hecho está haciendo instrumentos. Y la verdad es que está haciendo unos instrumentos bastante, bastante chingones. Y también los está haciendo con las especificaciones que pues uno le manda a pedir. Ahorita les voy a enseñar la guitarra que me prestó mi amigo Paul y con la cual estoy grabando una rola para ustedes. Y bueno Mice, antes de mostrarles la guitarra que me prestó mi amigo, quiero platicarles un poco de cómo se me ocurren o cómo compongo los solos. Lo primero que se necesita para tener un buen solo de guitarra es una buena base rítmica. La base musical realmente te ayuda muchísimo. Para esto me la paso varias horas tirando diferentes frases, pendejeando por así decirlo, hasta que se me ocurre alguna idea que ya me vibre en la cabeza y sobre eso empiezo a trabajar. Mucha gente me pregunta, oye McGaffey pero qué escala debo escoger o cuáles son los patrones que debo tocar. Pues eso depende de ustedes. Pero bueno Mice, vamos a pasar a ver esta guitarra que me prestó mi amigo Paul y que la voy a estar presentando en los próximos días aquí en este canal. Vamos a darle un rápido vistazo a esta guitarra. Bueno pues la idea de esta guitarra Mice es que parezca un poco como golpeada por la vida pero es así este diseño. La verdad es que estas pastillas hacen que suene increíble. O sea realmente alzan muchísimo el sonido. Y como pueden ver aquí, aquí trae un par de golpes pero son parte del diseño. La guitarra es de seis cuerdas pero la verdad se siente bastante, bastante cómoda. Incluso cuando estuve componiéndolo solos se sintió pues bastante cómodo al tocar. En los próximos videos también voy a hacer una reseña de esta guitarra que me prestó mi amigo Balú. Que es una Fender Telecaster marca Kotsen. Y la vamos a comparar con esta guitarra Telecaster que es un poco más económica contra esta que es pues de la línea o gama más alta. Pero bueno Mice, suficiente bla bla bla. Comencemos con este pequeño solo que les grabé. Comencemos con este pequeño solo que les grabé. Comencemos con este pequeño solo que les grabé.